¿Cómo puedo superar un miedo al frío? El miedo al frío, también conocido como frigofobia o criofobia, causa ansiedad en quienes sufren climas fríos, objetos o incluso la idea del frío. Al igual que algunas otras fobias, el miedo al frío a menudo se deriva de una experiencia de vida anterior que era incómoda, peligrosa o, de otro modo, asociada con emociones negativas. 3. Para vencer el miedo al frío, primero se debe determinar cuál es la causa subyacente del miedo y luego comenzar a comprender cómo esa causa subyacente está creando ansiedad o estrés. Las causas comunes de temor al frío incluyen el riesgo de lesiones debido a los peligros asociados con el frío, como el hielo en las carreteras o pasillos, la hipotermia o la picadura de escarcha. Otros temores pueden provenir de un trauma infantil relacionado con el frío, el hielo, la nieve o cualquier otro peligro asociado con el clima frío. Conducir en condiciones de invierno es estresante y peligroso para todos, por lo que esto también puede provocar miedo al frío. Dado que el clima frío a menudo significa acercarse a las vacaciones, algunas personas experimentan en melancolía o depresión si no pueden estar cerca de sus seres queridos. El trastorno afectivo estacional, en el que la temporada actual puede causar depresión o tristeza, también puede provocar miedo al frío. La conclusión es que el miedo al frío a menudo proviene de otra fuente, y es importante identificar esa fuente para superar el miedo. Esta fobia puede causar una sensación de miedo, temor, ansiedad o simplemente estrés general. Cuando esto ocurre, los ejercicios respiratorios simples pueden aliviar algunas de las molestias. La respiración regular y la meditación pueden ayudar a calmar a la víctima hasta un punto funcional, pero estos ejercicios probablemente no resolverán el problema completamente, excepto en los casos más leves. Para comenzar a abordar el problema, uno debe considerar excursiones cortas en ambientes fríos. Durante el invierno, uno podría intentar caminar hasta el buzón, luego avanzar hasta el final de la cuadra, y luego continuar. Los pasos incrementales ayudarán a condicionar a la víctima al clima frío. Debido a que el miedo al frío puede llevar al aislamiento, una víctima puede experimentar depresión o desesperación. Si esto ocurre, el caso de la criofobia ha avanzado a un nivel que debe ser tratado por un profesional. Luego debe consultar a un médico para preguntar si los antidepresivos son un tratamiento adecuado o si los medicamentos contra la ansiedad podrían ser adecuados. El tratamiento psicológico también puede ser una opción para solucionar los problemas que están causando la criofobia en primer lugar. Solo un profesional puede diagnosticar el tratamiento en estos casos.